Soy Gustavo Carmona, arquitecto y fundador de Materia, jurado de Los Interioristas 2019. Lo que más me apasiona del diseño es la posibilidad de transformar la materia en atmósferas que podamos experimentar como lugares. La arquitectura influye en la vida diaria totalmente, no hay manera que no lo haga, porque los espacios son a final de cuentas los que dictan tus memorias, los que dictan tus momentos, los que contienen una emoción, los que imprimen una experiencia. Entonces, ¿cómo no hablar de arquitectura o de espacio o de lugar? Mi rol y mi proceso está también en infundir una filosofía de diseño al equipo y que ellos también vayan contribuyendo ahí. Entonces, llega un nuevo proyecto, lo hablamos, lo discutimos, lo disectamos, entendemos todas sus partes y empieza a haber una serie de conversaciones y discusiones al respecto que nos permiten encontrar una línea hacia la que nos queremos dirigir para el estudio del proyecto. Un consejo reciente que me dieron es, nunca te dejes de aburrir. Estamos perdiendo la capacidad de aburrirnos y, por ende, la oportunidad de conectar con nuestra imaginación y diálogo personal y producir nuevos contenidos. Estamos consumiendo información y no haciendo nueva. Entonces, creo que el mejor consejo reciente es, que me siga aburriendo.